Roja es la luna cuando sangra el corazón de esta mansión llamada Tierra. Tal vez la realidad sea ilusión y tú y yo seamos sombras del mito de la caverna. Una confusión entre lo vivo y lo muerto donde están nuestros ancestros. Siguiendo el rastro de los restos en un desierto entre los astros y hoy despierto tal vez comprenda que estoy muerto. Y pues lo cierto que, acierto a que, todo forma parte de un sueño que deambula por las mentes como serpientes en el lodo. De lo inmenso, un instante intenso que construye el tiempo de un humano imaginario. Un espejo en el santuario de los espejismos. Atrapados en la ilógica de un lenguaje de silogismos donde se fundan las ideas que gobiernan lo que somos olvidando lo que fuimos. Si yo digo mata, tú dices a las ideas, mata a las ideas, mata a las ideas. Yo digo mata, tú dices a las ideas, mata a las ideas, mata a las ideas. Una idea, bro, a, a cuantos matan. Dime, a cuantos matan. Grita, a cuantos matan. Una idea, bro, a, a cuantos matan. Dime, a cuantos matan. Grita, a cuantos matan. ¡Gracias! No hay mayor policía que el que llevamos dentro en esta jaula de cemento, en esta ausencia de empatía, esta imagen proyectada entre tu sombra y la mía en este intento por ser libres. No hay mayor policía que el que llevamos dentro En esta jaula de cemento, en esta ausencia de empatía Esa imagen proyectada a este intento por ser libres Si yo digo mata, tú dices a las ideas Mata a las ideas, mata a las ideas Si yo digo mata, tú dices a las ideas Mata a las ideas, mata a las ideas Una idea, bro, a cuantos matan Dime, a cuantos matan, grita, a cuantos matan Una idea, bro, a cuantos matan Dime, a cuantos matan, grita, a cuantos matan